Volvemos al Complejo Rivera, a la noche de premiación, de entrega de premios de la edición 2014 de los Carnavales Correntinos. Segunda parte de este material. Bien, la verdad que muy contento, recibiendo un premio más para nuestra querida comparsa y bueno, disfrutando. ¿Cuántos años ha premiado? Y la verdad que, a ver, este es el séptimo año consecutivo y no sé si como director creo que tengo nueve años. ¿Nueve años premiados o nueve años en la universidad? No, 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 en la verdad tengo 19 años, muchísimos. Y como director estoy desde el año 2002, empecé en el Carnaval 2003 a dirigir oficialmente. ¿Qué representa Araberá para vos y más la Universidad del Sonido? Y mirá, yo creo que es una frase muy repetida ya, pero que a la verdad es mucho, significa muchísimo. Le pongo mucho de mí, le dedico gran parte de mi vida, es una pasión muy grande e inexplicable. Quizás alguno que escuche se va a reír, pero es lo que siento y es algo muy grande para mí, muy grande. Zuma, buenas noches. Quisiera preguntarte por qué Arandú es cuna de reina. La cuna de reina es porque empezamos desde el cuerpito de alas que tiene cada comparsa, nosotros tenemos la cunita de reina y de ahí vamos trabajando minuciosamente con cada una de ellas. Yo creo que hay que sacar el potencial de cada una y después se ve reflejado eso en el Carnaval. Y aclaro otra cosa, que no solamente en el Carnaval, creo que sirve para la vida misma. Sandra, miembro de la Comisión Directiva Araberá, ¿cómo estamos? Muy bien, muy felices acá en la entrega de premios, así que una noche de reconocimientos para todos, para todas las comparsas que integramos lo que es el Carnaval Correntino. Reina, gran bastonera, mejor comparsa, mejor show, mejor escuela de samba, ¿algo más? Sí, queremos todo, así que todas las noches salimos por todo, pero así es el Carnaval, es pasión y bueno, acá estamos muy contentos hoy, gracias a Dios de haber cumplido con todo el cronograma también, que se hayan hecho las noches de corzo, que por los chicos que entran, que gastan en sus trajes, que han sido diez noches más tres shows, así que bueno, creo que terminamos todos muy contentos. Creo que marcó una tendencia esa nueva comisión, tratando a entenderla, la anterior también fue muy buena, pero esta vino y arrasó. Y bueno, estamos trabajando, así que la verdad que tenemos un lindo grupo, muy unido y con muchas ganas, así que somos todos con pasión y la verdad que nos juntamos. Fue un mes largo, como le digo yo, enero y febrero fueron largos porque volvíamos tarde a nuestras casas, a nuestra familia, a mi marido, a mis hijos, que los abandoné un poco, pero bueno, así es Araberá y es parte del Carnaval. Es Araberá para vos y es familia, sobre todo eso, yo nací en una familia araberacera de cuna, como dicen, y bueno, me creía y me gusta, qué sé yo, así que muy contenta.